En el departamento de Rivadavia se inauguró el espacio de integración comunitaria el primero en la provincia, un lugar que cuenta con características únicas, ya que permite que el paciente de consumos problemáticos pueda ser internado y gestionar su recuperación. Esto es una iniciativa del gobierno provincial municipal junto a la fundación Levántate y Anda. Todos sabemos que se ha roto el tejido social y habría que empezar a buscar y van a trabajar con la integración familiar y a ver si recuperamos a aquellos jóvenes hoy fundamentalmente que tienen una adicción ya sea de alcohol, ya sea de psicofármacos o de drogas. Nosotros lo que estamos haciendo a partir de ahora es formar el equipo de profesionales que se va a integrar con los que traemos de San Luis de Trabajar, gente experimentada y principalmente vamos a buscar gente de Rivadavia, ya sean profesionales, operadores terapéuticos, bueno, en general todo lo que integra en el equipo terapéutico de trabajo. Hace de alguna manera que pongamos en evidencia la preocupación que tiene el gobierno y el Ministerio de Salud por el consumo problemático. Creo que es un paso importante, creo que venimos trabajando profundamente en todos los CPA nuestros, pero indudablemente que el último eslabón que termina siendo la internación termina siendo un elemento necesario cuando el resto de las armas no han concluido adecuadamente para poder integrarlo nuevamente a la sociedad. Por lo tanto, estas comunidades tienen que ver fundamentalmente con la integración, con respeto de la libertad y los derechos que tienen los que ingresan a este lugar y tener la capacidad de incluirlos nuevamente en la sociedad.